En mi viejo San Juan Me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó junto al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querida Vierta de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Reina del mal mar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló mi terrible nostalgia No pude volver al San Juan Que adoré Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejada de ti Puerto Rico del alma